Bien, habíamos visto el tema de la clase pasada. Nos quedamos con la nacionalidad. Habíamos visto que la nacionalidad se forma con dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? ¿Qué elementos necesitamos? La partícula, ¿no? Y kokuseki. Eso es para formar la pregunta. Ah, ok, ok. Eso es como para decir, por ejemplo, la nacionalidad de Gustavo. Gustavo san no kokuseki. Ahí está bien. Pero para decir ya la nacionalidad. En mi caso, peruano. ¿El nombre del país más la terminación yin? So desme. El nombre del país como elemento uno y la terminación yin. El sufijo. Más que terminación hay que llamarlo sufijo porque no es verbo. Es un elemento que se añade a la palabra. Entonces, el sufijo yin que indica justamente nacionalidad. ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a continuar viendo algunas cosas. Porque este tema como tal ya lo habíamos avanzado. Y tengo aquí este pequeño diálogo donde vamos a encontrar algunas palabras. Lo que va a pasar es que voy a reproducir este diálogo. Nos voy a compartir el sonido, el audio. Y luego vamos a intentar repetirlo en tres cosas. Es corto, así que prestemos de atención. Es corto, así que prestemos de atención. ¡Arizona大学 no gacusei desu! ¡Sou desu! ¡Senco a nandesu! ¡Nihoongo desu! ¡Ima, ni nenesei desu! ¡Ay! ¡Sou desu! Tenemos aquí debajo la traducción, como podemos ver. Pero antes de pasar a ver la traducción, practiquemos un poco la pronunciación. ¿Vale? Entonces, todos por favor activen sus micrófonos. ¡Arizona大学 no gacusei desu! ¡Arizona大学 no gacusei desu! ¡Sou desu! ¡Sou desu! ¡Sou desu! ¡Senco a nandesu! ¡Senco a nandesu! ¡Senco a nandesu! ¿Senco a nandesu? ¡Nihongo desu! ¡Nihongo desu! ¡Nihongo desu! ¡Ima, ni nenesei desu! ¡Ima, ni nenesei desu! Eso es, ¿no? La pregunta, ¿eres una estudiante internacional? Mary-san, ¿no? El otro personaje responde, Sí, soy una estudiante de la Universidad de Arizona. So-des-ka, so-des-ka, dice Takeshi. Este so-des-ka es de estas palabras que indican, que llenan un poco la conversación, ¿no? Como un poco como en español diríamos, Ah, ya, ya, ¿no? Por ejemplo, nos dicen una información nueva, reaccionamos a esa información nueva. So-des-ka. Este so-des-ka se puede poner más corto aún y se vuelve so-ka. So-ka. Que seguramente lo han escuchado si ven anime, por ejemplo. Luego, Senko wa Nandeska. Senko significa especialización de estudio. Cuando hablamos del senko, sí o sí estamos en un contexto académico, un contexto de universidad, en un contexto de instituto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu especialidad, tu especialización? Senko wa Nandeska. Meri-san responde, Nihongo desu. Es el idioma japonés. Ima, ninense desu. Ima significa ahora. ¿Vale? Ahora. Ninense, ninense es segundo año, estudiante de segundo año. Ima, ninense desu. Ahora soy una estudiante de segundo año, pero se puede entender también cómo ahora voy cursando en segundo año. Ireska. Hi. ¿Sí? Sí. Ok. Me gustaría que dos de ustedes participen con la repetición una vez más. Onegaishimasu. ¿Quién es Takeshi? ¿Quién es Meri? ¿Quién es Meri? Yo puedo ser Takeshi. Gustavo-san, arigata. ¿Falta Meri-san? Yo. No vi tu nombre, perdón. Andrea. Andrea-san, arigata. Bien. Entonces, adelante. Nos escucha. Solo hay aquí atención a la EI final. mírense vale lo mismo que Gaxe la i no la leemos lo que está ahí es solamente para alargar la i vale ok dos más me ofrezco como tributo arigato Jorge San quien más yo y Ani bien adelante Jorge San, Takeshi y Ani y Ani, Mery お願いします あの 留学生ですか sí アリゾナ大学の学生です そうですか 専攻は何ですか 日本です 今 2年生です いいですね でもこれ 日本語 日本語です vale sí perdón porque Nihon es solo Japón ok dejaron a Gustavo San solo con la cámara encendida inazante los demás ¿dónde fueron? recuerden que la cámara tiene que ser una obligación encendida excepto que justifique por qué no la tienen encendida no lo pido yo me lo rogaron mis hermanos ah vale me la regresan la próxima semana ok no hay problema vale no comentenme porque cada tanto a veces ingresa alguien del instituto como para ver que todo está yendo bien en la clase sobre todo cuando los grupos son nuevos y qué pasa que cuando ven por ejemplo solo yo con la cámara encendida luego me escriben dice profe ¿por qué no le dices a los alumnos que tienen que tener encendida la cámara y yo ya les voy a recordar cuando en realidad les estoy diciendo todos los días es como que muy incómodo no para mí sino para los chicos no voy a estarles repitiendo pero les digo solamente para que lo tengan en cuenta tienen aquí tres palabras clave que me gustaría que las activen en su cuaderno de vocabulario ¿alguna duda? algunos temas de gramática aquí los vamos a ir encontrando poco a poco así que no se preocupen por eso ¿alguna duda de alguna palabra que no quede clara? y bien entonces me gustaría ir viendo este otro diálogo Corea Corea aquí tenemos un diálogo que de alguna forma reúne todo lo que hemos visto hasta ahora la parte de la presentación la parte de la de la nacionalidad la pregunta la negación de la copula y todos los temas que ya hemos estado encontrando ¿no? desde el inicio del curso entonces vamos a ver es un diálogo entre A y B ¿vale? en los espacios en blanco van a tener que completar con sus nombres eventualmente o con sus nacionalidades también ¿vale? dependiendo del caso por ejemplo vamos voy a rellenar yo así con nombres ¿vale? A dice hajimemashite 私 は Gustavo です よろしく お願いします hajimemashite 私 は アントニオ です よろしく お願いします アントニオ さん 日本人 ですか i i i 私 は 日本人 じゃない です me kishiko jindes gusutabo さん は burajiro jindes ka i i burajiro jindes jindes peru jindes hi hi vean como los elementos en las líneas son rellenados con información de cada uno así que hay que estar atentos ahí a recordar el nombre de la nacionalidad también ¿vale? entonces dos personas aquí me gustaría que participen todos jorge さん ¿quién más? yo gustavo さん はい ちょっと 待て bien jorge vas a gustavo b お願いします hajimamashite watashi wa jorge des yoroshiku onegaishimasu hajimamashite watashi wa gustavo des yoroshiku onegaishimasu gustavo san nihonjin desu ka iiye watashi wa nihonjin janai desu meki shiko jindes jorge san wa burajirun jorge san kwa burajirujin desu ka iye ay como se pronuncia eso burajirujin iye burajirujin janai des jai meki shiko jindes jai so des me arigato jai no no está todo bien muy bien chicos gracias dos más dos más yo yo esperen no escuchen díganme sus nombres porque en zoom no me muestra ahora sus cuando hablan gerardo creo quien más luz andreas vamos a ver gerardo vas a hacer a luz b dos onegashimasu hajimemashite watashi wa gerardo desu yoroshiku onegashimasu hajimashite watashi wa lus desu yoroshiku onegashimasu lus san nihon jindes ka ii watashi wa niño hay desu me me kishiko jindes gerardo gerardo san wa burayi burayi ru jindes ka ii burayi ru jindes me kishiko jindes hay so desne sorry luz san aqui no te escuché bien la parte ie watashi wa nihonjin janai desu podrías repetirla por favor ie watashi wa nihonjin janai desu hay arigato bien dos más dos personas más dos más nombra nombra andrea andrea quien más a heidi san arigato andrea vas a hacer a heidi b ane 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 hajimemashite watashi wa andrea desu yoroshiku onegai shimas hajimemashite watashi wa heidi desu yoroshiku onegai shimas hayi aquí va el nombre de tu compañera yoroshikoyou otra vez hay これは ですね ok como heidi era heidi san nihonjin desu ka ii atashi wa nihonjin janai desu mikishiko jindis andrea san jiwa burayirujin janai desu perujin desu o tengo que decir lo que soy yo hay tunas no rio ok me kis miki kis kukuin no me kishiko Bien, dos más. Dos personas más. Faltan Martín, Yanni. ¿Quién más? Creo que Martín y Yanni, nada más. Justamente ustedes. A ver, Martín vas a ser A y Yanni vas a ser B. ¿Quién más? Adelante. Martín, ¿me escuchas? Ah, ok. Si quieres volver a ingresar, capaz, para ver si se soluciona. Yanni, ¿tú puedes utilizar tu micro? Sí. Sí, ok. Entonces, esperemos un momento, Martín. Recuerden que la pronunciación de la consonante J del español en gromaji, en japonés, es J. Entonces, se encuentran aquí, burajirujin. Ese es el sonido. Buraji. No es buraji. Ese es más suave, ese es otro sonido. ¿Vale? Es buraji. Burajirujin. No lo suavicen, porque hay mucho la tendencia a suavizar el sonido, porque es el que más se asemeja al que pronunciamos en español. Pero no, hay que dejarlo un poco de lado y hay que hacerlo con la parte delantera de la lengua, la punta de la lengua y el paladar. No atrás, ¿no? Porque al hacer el sonido de J, estamos haciendo como un puente en la lengua. Y, J, y choca con el paladar, pero más atrás, dentro del aparato exponatorio. ¿Vale? Este no, este se produce adelante. Bien. Vamos a ver un momento más que regrese Martín. Ah, chicos, ahora, bueno, hace una hora, básicamente les compartí a otros grupos que tengo unos textos en japonés. No son para aprender japonés, son para practicar la lectura. Les iba a preguntar si los quieren también ustedes, porque como tal no hemos visto un hiragán en el curso. Entonces, no sé si desean que igual se los vaya enviando para ya tenerlos, para cuando ya hayamos aprendido el jiragán y tengan que practicar. O me espero todavía ya haber visto el tema. ¿Cómo hacemos? Sí, profesor, por favor. Yo se lo quiero ir practicando. Yo también, por favor. Entonces, ahora mismo se los voy a compartir, ¿vale? Denme solo un segundo y les comparto. Martín regresó. Vamos a ver. Martín, a ver si te escuchas. Creo que recién está conectándose. Sí. Martín-san, intenta hablar para ver. Sí, ahora sí, perfecto. Onegaishimasu. Muy bien, entonces yo soy ya, ¿verdad? Sí. Yo soy ya, ¿verdad? Muy bien, entonces yo soy ya, ¿verdad? Sí. Ahí sería mi nacionalidad, ¿verdad? Ok, a ver, yo creo que ya estamos todos porque somos nueve en total conmigo, así que son ocho los participantes aquí. Perfecto. Espero que esta parte, bueno, como pueden ver acá al lado está la traducción en español, acá está la escritura en Hiragana, así que, y Katakana también. Entonces, estábamos practicando con la lectura en Romaji, no con la del centro. Bien. Cualquier duda que tengan. ¿Y es? Sí. Ok. Abro paréntesis solamente para decirles que ya les compartí en los PDF de los libros. No sé si ya recibieron notificación. Pero ya está en Classroom, ¿vale? Ok. Vamos a hacer ahora una parte muy, un poco distinta a la que hemos venido haciendo de la clase de ahora. Me gustaría darles sus nombres en japonés. ¿Cómo es que es? Más que todo, no nombres en japonés, no traducción, sino la pronunciación. Bueno, porque recuerden de que el idioma japonés es silábico. Entonces, los japoneses, al pronunciar nombres extranjeros, van a dividirlos mentalmente en sílabas, sin querer, y la van a pronunciar completando las sílabas vacías con una U, por ejemplo. Una U que de repente no existe. Por ejemplo, mi nombre es Gustavo. Tengo una sílaba, digamos que para ellos estaría vacía, que es la sílaba de la S. ¿No? Gustavo. ¿Qué sucede con esa S? No puede estar vacía. Ellos van a tener dificultad de pronunciación. Entonces, la van a rellenar con esta U. Y van a decir, Gustavo. Gustavo, ¿sano? ¿Vale? Este es un fenómeno que ellos, digamos, es parte de su idioma, es parte de su fonética en sí. Así que no hay mucho que comentar allí. Solamente habría que adaptar nuestros nombres a su pronunciación. Así como lo hacen ya las grandes marcas del mundo, grandes celebridades, adaptan su nombre y se presentan con cierta pronunciación en territorio japonés. De lo contrario, las personas del país no van a poder pronunciarlo no tan fluidamente como se esperaba. Entonces, por ejemplo, mi nombre quedaría así. El nombre Paulina, este sonido L en japonés, existe pero no es parte de su... O sea, ellos no lo reconocen como tal. Entonces, lo que hacen a veces es... Tienen muchas palabras con el sonido R, como les dije al inicio del curso. Pero cuando hablan muy rápido, este sonido L, ya que se encuentra en la misma posición en la boca, se realiza en la misma posición donde se realiza el sonido L, el consonante L, se confunde en el habla veloz de los japoneses. Entonces, es por eso que muchas veces cuando hablan muy rápido, por ejemplo, se escucha por allí que se asemeja a una L del español. Pero ellos como tal, ese sonido no lo tienen en sí. No es un fenómeno fonético. Por ende, todas las palabras extranjeras que tienen la consonante L van a ser, digamos, transformadas con una R. El nombre Paulina será Paurina. ¿Verdad? Paurina. Hay otros nombres que son más fáciles, como Ana. A-na. Dos sílabas que ellos tienen completamente, así que no hay ningún problema. Pero vamos a ir viendo los suyos. A ver, ¿quién desea ir viendo su nombre en japonés? ¿Quién se anima? El mío, está facilito. Ah, bueno. Perdón. A ver, no dígame, Diego. Primero tú, primero tú. Gracias, gracias. Qué caballerosa. Jorge. Jorge San. Jorge San, tú tienes un nombre bastante, diría yo, fácil y complejo a la vez. Porque depende de cómo te quieras llamar. ¿Te quieres llamar como el nombre es conocido en Japón? ¿O quieres quedarte con tu nombre Jorge y simplemente lo quieres transliterar a la pronunciación japonesa? Pues yo lo conocía como joruge, pero a ver. Esa es una opción. Esa es una opción, pero también la otra opción sería yo-ji. Ah. No, gracias, joruge está bien. So, Dios mío. Vamos a dejarlo con la ho. Joruge. Joruge. ¿Vale? Quedaría así. Pero atención aquí con esta porque justamente por eso te decía que es fácil y difícil a ver. Porque esta sílaba, j, a veces ellos la pronuncian e. Sin la hacha aspirada. Entonces puede que te llamen jorue. ¿Vale? En algunas ocasiones. ¿No? Pero vendría así. Por eso te dije la opción de yo-ji. ¿No? Porque ellos automáticamente cuando alguien se llama así, ¿no? Lo dicen como, como, como apodo, ¿no? Como de cariño. Lo transforman a yo-ji. Lo que es más fácil para ellos también. Pero está bien, joruge. No, no. Está bien, está bien. Jorge Sánchez. Siguiente. Yo. Ahí, adelante. Luz. 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 Tu nombre sería, a ver, déjame confirmarlo porque en algunos contextos se va a quedar igual. Tómate. Pero quedaría Luz. 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 ¿Vale? Que sería el sonido. Tendríamos que llegar con el sonido, con sus sílabas. Entonces, va a quedar así. Pero, tú también tienes un nombre allá. Hikari. Entonces, puede que o te quedes con Luz o te transformes un nombre ya que tiene un significado a Hikari. ¿Vale? Que sería el nombre japonés equivalente. ¿Vale? Porque ella sí puede tener una transmutación chida y la mía no. Porque su nombre es algo. Diríamos un objeto abstracto en este caso, la luz. Entonces, como tal existe. A ver, que la gran mayoría de nombres latinos tienen significado. No se sabían. Ah, ni idea. No, no, no sabían. No, porque los nombres, ¿de dónde vienen los nombres latinos? De España. Y el idioma, digamos, España en sí, ¿de dónde se nació? ¿De dónde se desarrolló? En Europa. No dónde, sino de dónde. ¿De cuál otro idioma? Ah, de latín. De latín. Y el latín, las palabras en latín, tienen muchas origen de significados, de cosas tangibles. Entonces, lo mismo en inglés. Muchas palabras en inglés tienen mucha influencia del francés, que a su vez fue otra rama del latín y el latín tenía significados. Entonces, muchos nombres tienen su significado. Habría como que ir a ver, ¿no? Qué significan los nombres en sí. Pero vamos a ir viendo si algunos tienen justamente como tal traducción o versión japonesa. En el caso de Lucy, ella sí. Vamos a ver los demás. ¿Quién más? Ah, yo. Y Andrea-san. El tuyo está fácil, Andrea-san. Andrea quedaría solo con la división silábica, Andorea. Ok. Gracias. Andrea. ¿Quién más? Pues el mío, Martín. Martín. También el tuyo está bastante fácil. Martín. Martín-san. ¿Quién más? Yo, I-A-N-I. I-A-N-I. I-A-N-I-S-A-N-I. El tuyo más fácil aún. El tuyo tiene I-A-N-I. Basta. Tres sílabas. I-A-N-I. De hecho, creo que se pronunciaría igual. I-A-N-I-S-A-N-I. Ok. O así, o también así. I-A-N-I. Porque para ellos, ¿no? El I-A-T-O. ¿No? Esta unión. Sí genera otra sílaba. O sea, si ellos pronuncian I-A. Es justamente esta. I-A. Que se pronuncia así. Porque es muy, muy suave de pronunciación. Entonces, puede que o te digan I-A-N-I. O I-A-N-I. I-A-N-I-S-A-N. Ok. Ahí. Tres. ¿Bien? ¿Dos demás? A ver, yo, Gerardo. Hi. Gerardo, yo, San. A ver, aquí tu nombre sí es a veces un poco complejo para ellos. Pero, a ver. Te digo. A ver, el sonido G a inicio de palabra para ellos es sin concepto. Desde ahí, como ya. Entonces, cada vez que tienen que pronunciar el nombre Gerardo, hacen un esfuerzo sobrehumano. O sea, los ves que así empiezan a ponerse incómodos porque tienen el sonido G. No G al inicio. Porque ellos no pronunciarían G como tal. No sería algo que no existe en su fonetita. Entonces, ¿qué hacen? En tu nombre quedaría con la sílaba G en vez de G. Que esa sí sería fácilmente pronunciable para ellos. Y sería Gerardo. Gerardo. ¿Vale? Entonces, tú puedes quedarte con esta variación que es común para tu nombre. O intentar hacerlos poner en dificultad. Quedarte con Gerardo. ¿Cuál de las dos deseas? ¿Con G o con G al inicio? No, pues con la facilita. Con esta, ok. Pero igual te doy las dos opciones, ¿ya? Porque uno tiene, por ejemplo, mi nombre. Les digo, cuando yo estaba haciendo este ejercicio en la universidad, hace muchos años, me propusieron los japoneses de que era más fácil para ellos una A larga en mi nombre. O sea, no Gustavo, sino Gustavo. Abo. Entonces, yo dije, pero es que no. Porque esa sería otra pronunciación del nombre en sí. No, porque, a ver, les doy un poco de contexto, pero yo estudié en la universidad de Italia, como yo les había dicho, ¿no? Y allá, en algunos nombres, en algunas palabras, para la fonética italiana, tienen cierto alargamiento ya de por sí natural en la vocal. Entonces, cuando un italiano pronunciaba mi nombre, por lo general es Gustavo, con una ligera A larga allí. Los japoneses al escuchar cómo lo pronunciaban, intentaban representar ese sonido. Pero mi nombre es latino, mi nombre es de Perú. Por ende, en Perú no hay una A larga. Entonces, yo luché allí. Cada vez que me decían, escribe tu nombre en catacana, porque por lo general se escriben en catacana, ¿no? Por nombres de extranjeros. Yo lo ponía así, con las cuatro sílabas, sin sílaba larga. Y regresaba el japonés o la japonesa con una X allí. No, es A larga. Yo, no, es así. Y no, no, estaban así muy tercos hasta que gané. Pero bueno, les digo porque son muy ostinados los japoneses. Entonces, si ellos creen que algo es correcto así, va ahí, 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 hasta que tienes que someterte. Pero yo no. Entonces, es un gran logro que mi nombre haya quedado así. De hecho, porque si buscan también en Wikipedia personas, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que podrían hacer para sus nombres sería como buscar personas famosas, pero muy, muy famosas, capaz también parte de la literatura o actores, actrices, y vean su página en Wikipedia, en Japón, en japonés. Y vean cómo está su nombre. No, porque a veces allí, ya ves, no, si ya existe tu nombre dicho en japonés, por así decirlo. A veces no existe. Hay algunos que no existen. Pero, por ejemplo, mi nombre ya existía en su versión corta, Gus Otavo. Entonces, yo por eso también dije, no, si Gustavo Adolfo Becker tiene su nombre así, yo me quedo con mi nombre así. Yo no lo quiero cambiar, ¿no? Entonces, me aceptaron. Pero bueno, pequeña anécdota. A ver, para que sepan un poco con lo que tuve que lidiar. No, mentira. Bien, Gerardo-san, entonces, tienes esas dos opciones. ¿Quién más me falta? 3, 4, 5, 6. ¿Suelta alguien? Espera, no vi tu nombre. Heidi. Ah, Heidi-san. Hi. ¿Sabes? Heidi-san. Lo mismo. Está bastante simple, pero bastante complejo también a la vez, ¿no? Porque podría ser he, i, di, pero el sonido di no existe naturalmente. O sea, nativamente no existe el sonido di. Así que sería hei, ji. O, si quieres luchar como yo, podrías intentar que te pronuncie la di. A ver, el sonido di existe, pero cuando la palabra es claramente extranjera como tu nombre, en este caso. Entonces, ahí sí, escribiendo en katakana, se puede llegar a su unido di, ¿no? Pero para ellos, naturalmente, todas las vocales de y g del español automáticamente las pronuncian zu, ¿no? Como el haji me mashite. Entonces, ahí hay toda una situación detrás. Les comento esto porque créanme que es bastante útil. De repente, en cierto contexto, o en algún momento tienen interacción con japoneses, ¿no? Les dicen su nombre y luego les dicen otro nombre a ellos. Van a hacerlo así. Créanme que lo van a hacer así. Entonces, o van a decir, ay, ¿cómo te llamo? A pesar, pero no, pero ya te dije mi nombre. Ok, pero ¿cómo te llamo? Que están buscando que les diga su versión, por ejemplo. Entonces, es bastante... Para que eviten inconvenientes. Ok. Tenemos, yo creo que todos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hi. Y les me preguntar. Curiosidades que quieran que les desvele. Ok. Ya tienen todos su nombre japonés. En debido momento, van a escribirlo en katakana. Porque es así como se escriben los nombres. Un detalle. Los japoneses tienen un nombre y un apellido. Al momento de escribir en documentos oficiales, bueno, el hecho de que tienen un nombre y un apellido es... Hay que tomarlo con pinzas porque ese es general, ¿no? Por lo general tienen un nombre y un apellido. Hay japonés que tienen dos nombres y un apellido. O tres nombres y un apellido también. Pero el orden es apellido y nombre. ¿Vale? Para ellos. Para ellos. Entonces, ¿qué sucede para nosotros extranjeros? Cuando escribimos nuestro nombre en japonés. Nosotros sí los vamos a poder escribir en nombre y apellido. ¿Vale? Ellos apellido, nombre. Nosotros nombre y apellido. Por ejemplo, yo escribiría así. Así quedaría mi nombre y apellido en japonés, en katakana. Resultavo Burugara. ¿Bien? Hay un punto en el centro para dividir nombre y apellido. Es necesario que lo escribamos en documentos oficiales. No en conversaciones coloquiales. Eso no, porque ahí parecería un poco raro. Pero si te estamos, no sé, llenando el formulario o estamos haciendo un examen oficial de japonés. ¿Qué sucede allí? Si no ponemos el punto, es un error. Es un error. Y hay que ponerlo porque les recuerdo que para ellos nuestros nombres son extranjeros. Así que si no lo ponemos tranquilamente, podrían pensar que Gusutabo Buru es mi nombre y mi apellido. Entonces hay que saber, hay que delimitar cuál es el nombre y cuál es el apellido. De lo contrario, ellos no lo van a entender. ¿Vale? Entonces quedaría así. Y de acá. Otra cosa importante, y con esto cierro el tema de los nombres, es que sus nombres, los nombres japoneses, se escriben con kanji. ¿Vale? Excepto algunas elecciones modernas de intentar escribirlos con jiragana. ¿No? Por ejemplo, a ver. Vamos a ver. Si yo me invento este nombre, Hikari, para usar el nombre de luz. Hikari Tanizaki. Tanizaki, un gran autor. Tanizaki, perdón. Un gran autor de la literatura japonesa. Quedaría así. ¿Está bien o está mal? Hikari Tanizaki. No digo que se está bien el tema del kanji, ¿eh? El orden. Hikari Tanizaki. Pues estaría al revés, ¿no? Todavía habría que cambiarlo, ¿no? Hikari tendría que ir al inicio. Y el apellido primero. En documentos oficiales. Tanizaki Hikari. Hikari Tanizaki. Hikari Tanizaki. Y así se vería un nombre escrito en japonés. Así como lo ven aquí. Déjame que le quito la... ¿Vale? Así se vería. Tres kanji. Ya está el nombre. Tanto así que ellos tienen un sello. ¿No? Creo que les conté lo del sello. ¿No? Sí, sí. Sí, creo que sí les dije. No, que ellos cuando firman, tienen un sello con su kanji. O sea, con el kanji o de su nombre o el kanji de su apellido. Entonces, no tienen que andar firmando. Porque imagínense, ¿no? Las filas que se formarían para escribir los kanji. Aunque ellos escriben bastante rápido. No solamente que hay unos kanji muy difíciles. ¿No? Como que a veces ni ellos se acuerdan cuántos trazos tiene tal kanji. Entonces, tienen sellos. Al momento de firmar, sacan su sello y ya está. Eso es bastante útil. ¿No? En algunas ciudades de Latinoamérica también los hacen. No, también tienen sellos para firmar. Pero depende del país. Porque como tal, pues, vale como una firma en serio. Entonces, hay que darle la legalidad y todo el asunto. Pero bueno, cosas que ya no nos interesan por ahora. Y antes de cerrar el tema nombre, ¿alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta? Yo. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, o sea, solo escribimos nuestro nombre y un apellido. Ah, gran pregunta. Va a depender. A ver, si estás en un contexto así, por ejemplo, ¿no? Esto fuese un contexto japonés, en una escuela japonesa. Sí, un nombre y un apellido va a ser bastante agradecido por ellos. No, ya que es la normalidad en sí, dentro de allá. Pero en documentos oficiales vas a tener que escribir todo. Todos tus dos nombres y todos tus dos apellidos, en el caso los tengas. Así que ahí habría que ir viendo también el resto, ¿no? Se los digo porque es importante que lo sepan. En documentos oficiales va todo completo. Todo, todo, todo. Si tienen tres nombres, tres nombres y los dos apellidos, o un apellido, los que tengan. ¿Vale? Pero ya en conversaciones, si quieren presentar, ¿no? Un nombre y un apellido. ¿Ok? Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, ahora que menciona que deberíamos escribir, pues, nuestro nombre completo con todos los nombres y todos los apellidos, ¿sólo se colocaría punto para dividir nombres y apellidos? ¿O sería un punto entre cada nombre y entre cada apellido? No, punto y separación entre los dos nombres. O sea, yo me llamo Gustavo Antonio. Entonces, yo escribiría Gustavo, espacio, Antonio, punto, Buruga y mi otro apellido. No, pero con el espacio delimitado. Pero, a ver, que cuando son documentos oficiales ya te ponen la división. ¿No? Entonces, ya te lo dejan ahí, ¿no? Te ponen paréntesis, paréntesis. No, pero aquí va el nombre, aquí el apellido. O los nombres y los apellidos. Ok. Ok. Ahí. ¿Alguna última duda? Ok. Ahora empieza lo bueno. ¿Vale? Ahora sí empezamos a la parte de gramática, a la parte de estructuras. Ahí. ¿Dime más allá? Corea de Sene. Bien. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo la vamos a leer, Luz, esta pregunta? ¿Sore wa rinko deska? Sí. ¿Sore? ¿Sore wa rinko deska? ¿Sore wa rinko deska? ¿Es eso una manzana? ¿Sore wa rinko deska? Este sore, que ven aquí en otro tamaño, un tamaño un poco más grande, es un adjetivo demostrativo. Y es el tema que vamos a ir viendo durante la clase de hoy prácticamente. Los adjetivos demostrativos. Un tema estrella de hoy. Tienen una palabra nueva de léxico aquí. Ringo es manzana y emican, mandarina. ¿Sore wa rinko deska? ¿Sore wa rinko deska? ¿Es eso una manzana? Este no es el único demostrativo. Tienen más en este primer grupo. Vamos a ver todos los que forman parte de esto. Tenemos entonces, Corea, Sore, Are. Y luego otra palabra que vamos a verla dentro de poquito. En japonés hay diferentes grupos de demostrativos. Hay algunos que son adjetivos, hay otros que son pronombres demostrativos. ¿Vale? Vamos a irlos encontrando casi todos durante el curso. De hecho, hoy vamos a ir viendo mínimo. Déjenme ver. Yo creo que hoy vamos a ir viendo dos series de demostrativos. Dos grupos, por así llamarlos. ¿Bien? Entonces tenemos aquí el primer grupo, que son adjetivos demostrativos. Y aquí tenemos la palabra Core, que significa esto. Luego tenemos Sore, que significa eso. Are, que significa aquello. Ahí. Y como pueden ver, tienen a la base la distancia. Porque Core, que significa esto, hace referencia a algo que el hablante tiene cerca a sí mismo. Por ejemplo, yo tengo cerca mi agenda, Core. Core. Pero de repente, Sore, que hace referencia a algo que está lejos del hablante, pero cerca al interlocutor. Por ejemplo, a ver, ¿qué les veo ahí en sus habitaciones? Sore, Sore, Sore. No, tienen el fondo juzgado, entonces no veo bien. Pero hagamos de cuenta de que detrás de Luz hay pósters, creo, si no me equivoco. Ok. Entonces, yo quiero decir a Sore. Está lejos mío, pero está cerca de mi interlocutor, que en este caso sería Luz. ¿No? Sore. Eso. Sore o Anani. Pósita de Ska. ¿Son pósters? Entonces, Tatoeba, por ejemplo. ¿Vale? Sore. Pero cuando algo está lejos de los dos, lejos de ambas personas o de las personas de la comunicación. Are. Are. Hablamos a Superman, ¿qué pasa? Are o Anani, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿No? Está lejos de todos. Are o Anani. Are. Hay una característica muy importante que quisiera que ustedes, si están tomando apuntes, lo escriban allí como rojo, grande, subrayado y negrita, lo que es muy, muy importante. Esta primera serie, core, sore, are, are, van a estar acompañados de la partícula wa. O sea, decimos core wa, sore wa, are wa, sustantivo y ya luego la copulatis. ¿Vale? Por ejemplo, core wa, sumahodes, core wa, sumahodes, core. Este es un teléfono, un celular. Core wa. Atención, core wa. Sore wa, posutades. Sore wa, posutades. Eso es un póster. ¿Ahí? Are wa, supamanodes. Are wa, supamanodes. Aquello es super bueno. Siempre va a estar acompañado de la partícula wa. Esa es una regla de gramática y si no la cumplen, estarían hablando mal. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante. Core, sore, are, más wa. Pides ka. ¿Vale? Hi. Hi. ¿Sí? Bien. Ahora, eh... ¿Qué te va a tener? Ok. Tenemos un último elemento aquí. Y es la palabra interrogativa. Es dore. Dore. Dore es parte de este primer grupo. Así que es core, sore, are, are y dore. Pero dore va seguido de ga. No es wa. No es dore wa, sino dore ga. ¿Vale? Significa cual. En este caso. Dore ga ringo des ka. Dore ga ringo des ka. ¿Qué creen que signifique? ¿Cuál es la manzana? So des ne. So des ne. Mi ki des ka. Hidari des ka. ¿Derecha o izquierda? Mi ki des ka. Hidari des ka. Hidari. ¿Falta algo? Hidari. So des ne. Hay. Hidari des. No, la izquierda. La izquierda. ¿Ve? Ahora. Las series de demostrativos japoneses siempre tienen tres palabras y palabra interrogativa. Toda la serie. En este caso, core, sore, are y luego dore, que es la interrogación. Una palabra interrogativa. Es por eso de que core, sore, are, dore. Le dan básicamente el nombre a, como se le conoce a los demostrativos en japonés. Se les llama kosoado. Kosoado. Porque siendo koso, a, i, do, las sílabas de inicio de cada palabra que compone las series. ¿Vale? Entonces, si ustedes quieren ahondar en el tema, hacen una pequeña búsqueda en Google. Y ponen kosoado japoneses. Y les va a salir toda la información. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? Profe. ¿Sí? ¿Me puede enseñar, por favor, la diapositiva pasada? Me faltó anotar algo. ¿Sí? ¿Esta? Ok, gracias. De nada. Ya. Sí. Ok. No sé si se ve, creo que se ve un poco cortado por las cámaras, ¿no? Pues yo veo bien. ¿Sí? Ah, ok. No, creo que con la grabación luego sale como las cámaras sobrepuestas de la, a la, a la diapositiva. Pero bueno. Ok. Entonces, esta es la primera serie. No, para reunir un poco lo que hemos visto en esta parte, yo tengo aquí las preguntas. ¿No? ¿Core huaringo des ka? ¿Es esta una manzana? ¿Cómo respondemos aquí? Y quedaría con, hi, core huaringo des. Sí, es una manzana. En el caso de que no es una manzana, ¿cómo respondo? Para decir no, esta no es una manzana. ¿Cómo sería? Sería, i, e, core huaringo, yanay des. Eso es, ne. I, e, core huaringo, yanay des. Que es la negación. Atención, si tienen problemas con la negación, chicos, revisen por favor la diapositiva donde la encontramos. Porque es, es importante que la, que la tengan en cuenta. Vamos a dedicarle un espacio también dentro de una, creo que la siguiente clase. No, también a recordar toda esta parte. ¿Ok? Tenemos otras opciones de respuesta. Además de responder con toda la información, core huaringo des. Tenemos una, una opción de respuesta más, eh, corta y más coloquial, por ejemplo. Eh, so des. Eh, so des. Eh, so des. Eh, so des, ne. Significa, sí, así es. ¿Vale? Entonces, core huaringo des, ka, eh, so des. ¿Vale? Lo que les decía del, del, del so des, ka, del diálogo. Eh, so des, ka, se puede igual abreviar a so, ka. So, ka. Hay. Háganle captura si desean a la diapositiva, aunque igual yo luego se las comparto. O sea, que el so des, ka, es so, ka, también. So des, hay. Y el, eh, también puede ser como un sí. Ajá, sabes. El, eh, es un poquito más coloquial que el, hay. No, porque a veces es un poquito extraño andar diciendo, hay, 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 cada momento, ¿no? Entonces, eh, más, más, así, entre amigos, por ejemplo, familia. ¿Bien? Luego hay otra forma, que seguramente escuchan mucho, si ven, anime. Eh, mm. No, todo este hi, todo este e, se vuelve, mm. No, boca cerrada y, mm. Ya está. ¿Ok? Pero aquí, atención con este, mm, porque si lo alargan mucho, termina siendo un no. O sea, si en vez de, mm, dicen, mm, es un no. ¿Ok? Sí, ya sé que están pensando, ¿por qué me metí a estudiar japonés? Eso es así. Mm. So des, no. Es un poco, eh, bueno, hay muchos más. Todo esto, eh, de expresiones, es, este, lo que se le llama en inglés fillers, ¿no? Un poco, traduciéndolo un poco así banalmente en español, ¿no? Rellenadores de la conversación. O sea, hay, en Japón, en el idioma japonés, mientras menos espacios en silencio haya en una conversación, es mucho mejor. Es más respetuoso. Es por eso que se les ve mucho que cuando están conversando, ¿no? Así sea, personas que se conozcan, todos los días se vean, pero una, alguien le está diciendo algo a otra persona, y la otra persona está, eh, claramente demostrándole su completa atención delante de ahí, delante de la persona, haciéndola cada segundo, mm, mm, no sé si han visto esta interacción japonesa, ¿no? Están siempre, mm, mm. Esa es parte de su cultura, es parte de demostrarle respeto a alguien. Porque sí, eh, el hecho de, 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 de que la otra persona que me está contando cosas, capaz llegue así a pensar mínimamente de que a mí no me interesa lo que me está diciendo, es una gran falta de respeto para ellos. Entonces, hay que evitar que eso suceda, hay que evitar que mi interlocutor piense que a mí no me importa lo que me está diciendo. Capaz realmente no me interese en absoluto, pero me lo tengo para mí. Y le hago notar que sí me importa. Es así como funciona la, la, esta parte cultural, ¿no? Es algo muy, muy dentro de, muy arraigado dentro de la, de la sociedad japonesa, ¿no? Evitar todo momento de, eh, de, fuera de, de, de confort, ¿no? Tiene todo que ser muy armonioso, muy, ¿no? Es respetuoso. De hecho, las personas que de repente son un poquito más, eh, fuera del esquema, ¿no? Vienen vistas medio raro por muchos japoneses, sobre todo por los adultos japoneses, ¿no? Por ejemplo, ya quien, eh, extranjeros que van a vivir allá y no saben bien cómo funciona, ¿no? Está de esta parte. Entonces, alguien te está hablando y tú, tú lo miras así, tipo yo probablemente. Pero cuando alguien me hable, yo estoy, o sea, a mí nadie, no tendría amigos. Entonces, porque dirían, qué malcriado, qué respetuoso, qué, no sé qué. No, porque no es parte de su, de su cultura eso. ¿Vale? Un pequeño detalle allí a tener en cuenta. Así que si alguna vez hablan con un japonés, digan, sí, sí, ajá, a cada segundo. Porque van a apreciarlo. ¿Vale? Ok. Ok, vamos a ir viendo un pequeño ejercicio de vocabulario. Tengo aquí, eh, palabras que ya más o menos habíamos encontrado en otros ejercicios, pero nunca estaré más recordar. Ringo, manzana, hon, libro, toque, reloj, zashi, revista, jisho, diccionario. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una de estas palabras y vamos a realizar una pregunta con cualquiera de los demostrativos que hemos visto. O con Core, Sore o Are. O también con Dore, dependiendo. Y van a elegir a uno de sus compañeros para realizarle la pregunta. El compañero o compañera que recibe la pregunta va a tener que responder a su criterio inventándose una respuesta. No de si es el objeto o no es el objeto. Y ves acá. Por ejemplo, Tatay Ba. Yo le puedo preguntar imaginariamente a, no sé, a Shakira-san, ¿vale? Para tomar los personajes de la clase anterior. Shakira-san. Shakira me responde. Basta. Termino el ejercicio. ¿Vale? Pero es bastante de improvisar. Es bastante de ver que, dependiendo de lo primero que formules en la cabeza. ¿Quién quiere iniciar? Si desean, les puedo dar un minuto, como fuera, que formulen su pregunta. Y ya luego empezamos ahí con la, con el juego. Con los disparos. ¿Tenemos que agarrar algún objeto de, que tengamos aquí alrededor o...? No, uno de estos. Ah, ok. Ok. Bueno, ¿yo puedo empezar? Sí, adelante. A ver, primero, espera. Primero, dime a quién le vas a realizar la pregunta. Ah, Andrea. Ok. Gustavo le va a realizar la pregunta, Andrea. Andrea, atención, por favor. Anegaishimasu. Andrea-san. Arewa toke desu ka? Andrea-san, kotaete kudasai. ¿Qué? Me pregunto. ¿Qué tengo? No le entendié la pregunta. Sí, más一度 a Gustavo-san,お願いします. Ok. Andorea-san, ¿あれは時計ですか? ¿Oれは時計じゃないですか? ¿Yanayです? Y tú tienes que responder, ¿no? Él te hace una pregunta, ¿no? Falta solamente algo para que sea al 100% correcto. ¿Y es? ¿Y es? ¿Y es? Bien, entonces la pregunta fue, Andorea-san, ¿あれは時計ですか? ¿Y es? ¿あれは時計じゃないですか? ¿Y es? ¿Y es? Bien, ahora, Andorea, ya que fuiste la primera a participar junto con Gustavo. Andorea, elige a alguien para realizarle una pregunta, por favor. Jorge. Ok, Andorea le va a realizar la pregunta. Jorge, Jorge, atento, por favor. Hi. Onegaishimasu. Jorge, ¿これはいつか? ¿Ringoですか? Sí. Sí. Hi. Sorry, what are you doing? So, it is me. It is me. Jorge-san, ¿a quién le haces la pregunta? Luz. Ok, Luz, atenta. A Hikari. Hikari-san, hi. Puedo utilizar cualquiera de las tres, ¿verdad? Kore, sore, ware. Kore, sore, ware, también dore. Oh, ho, ho. Bueno, nos no ocurrió nada. Bueno, voy a improvisar. Ok. Ok. Luz-san, are wa jisho desu, ka? ¿Sabes? Hay, 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 perdón. Hi, kore wa jisho desu, ka? Mmm, sabes, mira. Solo que como, eh, utilizó are, creo, tu compañero, si no me equivoco. Aquí la respuesta podría ser con are también. No, porque ya, ya se sobreentiende que están como lejos ambos del objeto. Entonces, eh. Entonces, sería, hi, hi, wah, shish, jisho desu. So, hi, hi, are wa jisho desu. Arigato. Luz-san, ¿a quién le haces la pregunta? Creo que falta solo Martín. Ah, no, no, faltan más, perdón. Ah, César. Ah, César. César. César-san. ¿Cuál César? Creo que hay dos. Ah, César, Gustavo. Ah, el otro César no está hoy día, cierto. Ok. Gustavo-san, onegaishimasu. Eh, Luz, adelante. Dore wa sashi desu ka. Ah, te interrumpo solo porque el dore va con ga. ¿Vale? Ah, dore ga. Dore wa sashi desu ka. Dore ga sashi desu ka. Ah, ¿cómo se decía? Izquierda, perdón. No, aquí podrías como, eh. A ver, ese es un ejemplo porque teníamos los dos elementos en pantalla, ¿no? Entonces, yo te dije, no, ¿cuál de los dos? Pero, si no hay nada que inventar, puedes utilizar uno de los demostrativos, ¿no? La pregunta es igual, ¿cuál es la revista? ¿Dore ga sashi desu ka? Entonces, ¿cómo diríamos, por ejemplo, es esta? Ah, hi. Kore wa, ah, kore wa sashi desu ka. No respondo del todo a la pregunta. Es mucho más fácil y mucho más corto de lo que imaginas. A ver, la pregunta es, ¿no? Dore ga sashi desu ka. ¿Cuál es la revista? No piensa en español. Siguiente dice, ¿cuál es la revista? Y tú quieres decir, es esta, ¿no? Kore wa. Kore. Kore desu. Kore desu. Kore desu. Kore desu. Esa sería la respuesta, muy bien. Kore desu. Esta. Esta es. Kore. Sashi. Itu ka. Ahí. Bien. Gustavo ya había participado para la realización de la pregunta, así que ahora vamos a pedirle a Yanni-san. Yanni, crea una pregunta y a quién le realizas la pregunta. Quedan para participar Gerardo, Martín y Heidi. Heidi. Ok. Heidi, atenta, por favor. Amegoishimasu, Yanni. Kore wa. Hon desu ka. Mmm. Yii desu ne. Hay, Heidi-san. Me pondría, sepete, dice. Hay, Yanni. Kore wa. Hon desu ka. Hay. Sore wa. Hon desu ka. Hay. Entonces, la pregunta. Hay. Hay. Sore wa desu. Sí. Sore wa desu. Sore wa hon desu. Ya que la respuesta es afirmativa, con el hay, quedaría bien. Entonces, repito, la interacción es. Sore wa hon desu ka. Sore wa hon desu ka. Hay. Sore wa hon desu. ¿Es eso un libro? Sí. Ese es un libro. Hay. Heidi-san. Ahora, realicémosle la pregunta. Elige entre Gerardo y Martín. Martín. Hay. Ok. Heidi a Martín. Martín, atención. Onegaishimasu, Heidi-san. Are wa ringo. Are wa ringo sashi desu ka? Yo tomate un solo objeto. La ringo es manzana y sashi es revista. Sí, sí, sí. No te preocupes. Are wa sashi desu ka? Are wa sashi desu ka? Are wa sashi desu ka? Sashi desu ka? So desne. Are wa sashi desu ka? Bien, perfecto. Y ahora, Martín, a Gerardo, onegaishimasu. Gerardo, luego respondes. Kore wa hon desu ka? Kore wa hon desu ka? Intentemos hacer la entonación, ¿vale? Para practicar también esa parte. Hay mo echido, Martín-san. Kore wa hon desu ka? So des. Kore wa hon desu ka? Y es, Kore wa hon yanay desu. So des. I desne, Minasa. Muy bien. Creo que ya están todos, ¿no? Ya no falta nadie. Creo que ya participaron todos. Sí. Hay. So des. Bien, chicos. Entonces, déjenme ver la hora. Ok. Ya estamos por llegar a la hora 30. No sé si quisieran hacer una pequeña pausa ahora o continuamos. Por favor. A pausa. Tengo que discutir con mi madre que voy a desayunar. Ok. Vale, vale. Les voy a dar una pausa de 10 minutos. Ya no tenemos que andar cortando la llamada porque ya estaba hasta así. Así que le he dado una oportunidad a la Zoom Pro. Así que a ver que van a tener que andar interrumpiendo. Pero sí, vamos a cortar esta llamada y luego nos volvemos a conectar en 10 minutos. No les puedo dar más. ¿Vale? Ok. Entonces, a las 10 con 34, para darles uno más de hora Ciudad de México, nos volvemos a conectar. ¿Vale? Arigato. Nos vemos, chicos. Yupundes. Tenemos entonces la pregunta. Arewanandeska. Arewanandeska. Todos, por favor, repitan después de mí. Arewanandeska. 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 ¿Qué cosa significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿Algo muy lejos de los hablantes? Bien. Hi. Sushi ni. Kore wa gēmu desu. Kore wa gēmu desu. Hai. Sādesnei. Kore wa gēmu desu. Gēmu. Gēmu es juego. Videojuego, de hecho. en japonés, ¿vale? ¡Gemo! Bien,次に vamos a tener ahora algunas preguntas por ejemplo le pregunto a Martín Martín-san ¿Core wa hon desu ka? Sí, ¿core wa hon desu? Sí, sabes, ¿no? ¡Arigata! 次に Gustavo-san ¿Sore wa sashi desu ka? Veamos que sashi está en de otro color lo cual indica que no es sashi habría que responder con lo que está en color ¡Oh! ¡Ie! ¡Sore wa sashi janei desu! ¿Cómo añadimos? ¿Lo que es? Ah... ¡Sore wa... ¡Jisho desu! ¡Uum, eso es ne! ¡Ie desu! ¡Arigata! ¡Sugi ni! ¡Hayri-san! ¡Ale wa jisho desu ka! ¡Ale wa jisho desu ka! ¿No te escucho Heidi? ¿No te escucho Heidi? O sea, me parece que tienes el micrófono activo pero yo no te lo digo Intenta salir y volver a entrar Capaz se soluciona ¿No? Como le pasó ahora a Martín Entonces hago la pregunta a Andrea Andrea-san ¿Ale wa jisho desu ka? ¿Ale wa jisho janei desu? ¿Cómo quedaría la respuesta afirmativa? Afirmativa Ah, ok Entonces ¡Hai, Are wa jisho desu! ¡Hai, Are wa jisho desu! ¡Sou desu ne! Bien, vamos a ver la siguiente ¡Jorge-san! ¿Kore wa toke desu ka? Esta es parecida a la que hizo su compañero Gustavo ¡Ie! ¡Sore wa toke janai! ¿Desu? Desu ¿Y qué es lo que es en serio? ¿Sashi? No recuerdo la palabra ¿Sí? Sashi desu Sashi Entonces quedaría Ie Kore wa toke janai desu Sashi desu ¿Kidesu ka? ¡Hai! ¡Hai, So desu ne! ¡Hai! Entonces Recordemos las palabras clave Estructuras clave que hemos estado viendo ¿No? Kore wa nan desu ka ¿Qué es eso? O su versión corta Kore nani También Kore nani Kore wa toke desu ka Sore wa toke desu O ie O ie Sore wa toke janai desu Hondes O otra estructura para responder también con la información correcta ¿Vale? Esto sí se los aconsejo hacerle como captura porque pueden ser estructuras de utilidad ¿No? Para Para otro momento Esto que está escrito aquí en la parte arriba En amarillo Es ere bun Entonces se los escriben en el chat E bun Y significa frases de ejemplo Ah, perdón Bunre Al revés Bunre Pero también aire Boom Y desca ¿Alguna duda hasta aquí chicos? ¿Algo que quieran que repita antes de pasar a otro tema? Yo prefer Bueno Más que duda es como Bueno si es duda Pero más o menos Respecto al tema Ok Ahorita escuché que una compañera Dijo Rin Sashi Y dijo que estaba mal Entonces Si yo quiero decir Una revista de manzanas Se utilizaría la partícula no Sería Rin Rin no sashi Pero Es de ringo la palabra completa Ringo Manzana Ringo Ringo no sashi Ringo no sashi Sabes Ahí sí estaría bien Ah ok Arigato Y a ti Porque justamente De eso Vamos a ir desarrollando el tema siguiente Vale De hecho vamos a ir viendo la partícula no Como tal el día de hoy también Este es bastante útil Porque vamos a ir encontrándola en infinidades de temas La partícula no la vemos hoy Pero se encuentra siempre Y ustedes la van a ir ocupando muchísimo Durante el curso Esta partícula tiene muchas funciones Vamos a ir viendo las dos principales Ya más o menos Ya más o menos les había hablado de la partícula no Si no me equivoco ¿No? Cuando vimos la parte de no-gac-se Por ejemplo Esta es una partícula Que está en el centro de dos sustantivos Entonces yo tengo sustantivo uno Sustantivo dos Y en el centro tengo la partícula no Y cuando está la partícula no aquí En la estructura Esa partícula lo que hace es unir Esos dos sustantivos de alguna forma ¿No? La unión de esos dos sustantivos Va a variar de acuerdo a la estructura de la frase O sea lo que significa esa unión Va a variar Puede ser Puede ser para expresar una posesión Por ejemplo para decir Mi libro Como en la frase de ejemplo Watashi no hon Ahí estoy indicando mi libro Estoy indicando la posesión O lo que yo poseo Watashi no hon Pero también En el caso de Nihongo no-gac-se Nihongo no-gac-se Simplemente está Está siendo utilizada la partícula no Para indicar una relación entre dos sustantivos Esos son los dos usos principales Mayoritarios Y de momento Que deberían tenerlo en cuenta Ahora repito Partícula no Entre dos sustantivos Puede expresar La posesión Ok La pertenencia O también puede indicar La unión Barra relación Entre dos sustantivos Vamos a ir viendo ejemplos Justamente de eso Un ejemplo de posesión Podría ser Watashi no hon Desu Si yo digo ¿Cómo traducimos esa frase? ¿Este libro es mío? Exacto Si yo digo Core 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 María San No No Todes Core María San No No Todes No Cuaderno Libreta ¿Qué sería en español? Es el que es la libreta de María Pero si yo digo Core 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 Kankoku No Hondes Core Kankoku No Hondes ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significaba Kankoku? Core Creo que era coreano ¿Verdad? So Desne So De Moichido Kore Wa Kankoku No Hondes Este es un libro de coreano So Desne No hay posesión No hay pertenencia Pero si hay unión Si hay relación Entre dos sustantivos Entre Kankoku Go Que es coreano Y entre Hon Que es libro Y desca ¿Sí? ¿Sí se entiende? Una cosa es usar la partícula no Para indicar posesión Y otra cosa es para indicar unión Por ejemplo Minasan 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 Anata wa Nihongo no Gakusei desu Anata wa Nihongo no Gakusei desu ¿Qué estoy diciendo? Somos sus estudiantes De japonés Somos estudiantes de japonés Traduzcan literal lo que he dicho Ah, ok Anata wa Nihongo no Gakusei desu ¿Ustedes son estudiantes de japonés? Tú eres estudiante de japonés ¿No? Anata So Ahí Ahí no hay posesión Hay unión Una vez más Pero si yo digo Ha Minasan Anata Tachi wa Watashi no Nihongo no Gakusei desu Minasan Anata Tachi wa Watashi no Nihongo no Gakusei desu ¿Ustedes son mis estudiantes de japonés? Sabes Ahora sí Ahí sí hay Relación de unión Y relación de posición ¿Vale? Y desu ¿Lo podía repetir? Mmm Minasan Anata Tachi wa Watashi no Nihongo no Gakusei desu Es correcto Describir Dos veces ¿No? La partícula Exacto Eso quería que Que lleguen ustedes Con la Con la interpretación ¿No? En una frase Podemos usar Cuantas partículas No necesitemos Ocupemos Ok Lo importante es que tengan una función No hay que usarlas por usar Pues yo puedo decir Eh 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 Kore wa Kore wa Eh Jaja no Tomodachi no Tomodachi no Noto Desu Kore wa Jaja no Tomodachi no Noto Desu ¿Qué he dicho? Esto es La libreta De Mi mamá O algo así Tom Jaja no De la mamá De mi amigo ¿No? ¿No dijo jaja? Sí Pero no sería De la mamá De mi amigo Jaja no Tomodachi Amigo de mi mamá Sabes Para que digan De la mamá De mi amigo Sería Tomodachi No jaja Recuerda que invertimos En este caso ¿No? A la parte Recuerda Lo primero que va De hecho Aprovecho para abrir paréntesis En este tema de no Lo primero que va Es el elemento Realce En el caso que tengamos Estudiante de japonés Nihongo Japonés Es el elemento Eh Que hay que resaltar Porque de estudiante Hay un montón Puede ser cualquier estudiante Pero yo quiero decir Que es De japonés Entonces Nihongo Es el elemento Importante Y va primero Como sustantivo Uno ¿Vale? Nihongo No Gakse Entonces Ahí justamente Con el Con lo del ejercicio La frase que acabamos De decir ¿No? Eh Amigo De mi mamá Jaja No Tomodachi Amigo O amiga De mi mamá ¿Vale? O si digo La mamá De mi amigo ¿Vale? Tomodachi Tomodachi No Jaja Y aquí cambia Aquí cambia Porque es una situación De entre comillas Posesión Y el que posee Cuando hay dos elementos Que tienen vida Va a ir primero El elemento En realce Una vez más El elemento Que posee ¿Vale? O sea que Yo quiero decir Eh La mamá Eh De mi amigo El elemento Que posee Según esta frase Es mi amigo Entonces Tomodachi No Jaja No sé si me dejo entender Es un poquito Complejo al inicio Pero ya se van a ir acostumbrando Es importante que Recuerden que En contexto De unión de sustantivos Hay que poner Como primer sustantivo El sustantivo Que tiene Eh Más información Más realce El que nos interesa Poner allí Como elemento importante En el contexto De posesión El elemento Sustantivo Uno Es el que posee Y quien posee Por lo general Es un ser vivo Una persona Cuando yo quiero decir Mi mamá Mi papá El elemento Que va a ir En sustantivo Uno Voy a ser yo Porque yo soy El que posee ¿Y de acá? Entonces Si yo quiero decir No sé Mi lápiz Sería Watashina en Pitsu Sabes Y si yo quisiera decir Eh No se me ocurre Nada de posesión No pues De ¿De unión? De unión Por ejemplo La universidad De No sé De Tokio Por ejemplo Sería Sería Daigaku No Tokio Tokio No No sé Profe Ayúdeme Daigaku No Tokio No podría ser Porque Daigaku No es el elemento En real En la universidad Hay un montón Yo quiero decir Que es la universidad De Tokio Entonces Tokio Es el elemento Uno Ok Sería Tokio No Daigaku Sabes Es al revés Cuando es de unión Ok Ya 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 Sabes Más que al revés Es el elemento Que guarda más información El elemento Que guarda más Novedad En lo que digo Porque Daigaku No Tokio No podría ser No estaría correcto En ese aspecto ¿Vale? ¿Se entendería como Universidades de Tokio? ¿Por así decirlo? No tampoco Seguiría siendo Daigaku No Tokio Universidades de Tokio ¿Por eso? No Ya me revolví más No Porque Tienes que recordar Que las palabras En japonés No tienen género Número Entonces Tokio No Daigaku Es la universidad De Tokio Como las universidades De Tokio Ok Ok Ya 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 Entendí Ya ya me cayó El 20 Arigatou Semasa Ok Bien ¿Alguien tiene algún Otro comentario Duda? Ahora es el momento La partícula No es una de las primeras Que vemos Es una de las Un poquito más complejas Al inicio Bueno Y otra vez Ya que estamos Ok En sí ¿Cuál es la diferencia Entre el wa Y el ga? Perdón A ver No No A ver Estoy intentando Usar palabras Simples Para no No sé Porque me parece Que cada vez Que les explico Algo Luego de la siguiente Clase Hay menos Se asusta No No a ver Diría yo Así en términos Simples Muy poca Si es que Tiene la función Sujeto Entonces Tienen ambas La función De marcar Un sujeto La diferencia Es muy poca Solamente Que con el ga De repente Digo algo Nuevo Por ejemplo Si yo pregunto ¿No? ¿Quién es japonés? ¿Dare ga nihonjin desu ka? ¿Dare ga nihonjin desu ka? ¿Quién es japonés? Si yo quiero decir Que Hikari Por ejemplo Que Hikari es japonesa Yo le respondería Ah Hikari san ga nihonjin desu Hikari san ga nihonjin desu Porque esa es una información nueva Que quien me pregunto No sabe Es una información Que yo pongo en realce Justamente ¿Vale? Esa sería una función De diferencia Entre guay y ga ¿Ok? Porque guay la usamos Generalmente Para marcar Un sujeto Un tema Un tópico Pero el ga Tiene esta connotación Un poco De información nueva De información de realce De respuesta A una pregunta No sé si me dejó entender A ver Como tal Si su plan Es quedarse en el curso Todos los meses que dura Van a ver casi Penúltimo mes Más o menos Hay toda una clase De la partícula ga Que realmente Ahí es como Se van a dar cuenta De muchísimas cosas Ahora no estaría muy bien Como que Yo que les explique Todos los usos de ga Porque se van a Literal A confundir mucho Entonces Gradualmente Vamos a ir viendo Ese No es el único uso de ga Por eso te dije En función sujeto Sí Pero ga A su vez Acompaña verbos Acompaña estructuras Acompaña muchísimas Otras formas Entonces Estarte atento Cuando lo encuentras Por allí Que no siempre Es solo con sujeto Es que normalmente Lo suelo ver Cuando es En preguntas Exacto Y por eso Y yo ya estaba Haciendo esa relación De ah si esa pregunta Va a ser con ga Y No es que está La palabra interrogativa No es justamente Lo que acabamos de ver Con dore Dore ga ¿No? Dore ga ¿Cuál? ¿No? Si yo quisiera responder A eso Con el ga Puedo también No Dore ga ¿Cuál es el libro? Kore ga Por ejemplo Este es Kore ga También podría ¿Vale? Porque respondo A una pregunta Que ya tiene el ga Ok Es Arigato Complejo De nada Pero ya van a irlo Vamos a irlo encontrando ¿No? Estamos avanzando Muy Pasito 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 Luego va a llegar Un momento En el que van a decir ¿En qué momento Vimos todo esto? Porque Me gusta ir gradual Porque muchas Muchas veces Ya he tenido la experiencia ¿No? De mostrarles muchas Muchas cosas al inicio Y No Termina mal Termina Muy Muy Con muchos temas Entonces vamos Tranquilos ¿No? Tenemos igual Ocho meses Por delante ¿No? Vamos a Dedicarlos bastante bien ¿Ok? ¿Alguna última duda? Entonces Para retomar La parte de posesión Que es muy importante ¿No? Habíamos visto nosotros Los pronombres Habíamos visto A estas palabras Que hemos encontrado hoy ¿No? Podemos justamente Hacer un ejercicio No le vamos a dejar Mucho tiempo ahora Vamos a seguir avanzando Pero le podemos dejar Un ejercicio ¿No? De creación Así entre ustedes Cuando vean las diapositivas La grabación Pueden encontrar Esta parte ¿No? Y creen frases O vean A su alrededor O vean Quien vive con ustedes Amigos O creen frases ¿No? En las cuales haya posesión En las cuales creen Una estructura de posesión ¿Vale? Dentro del uso de no Se pueden combinar Diferentes no O sea Pueden haber más de dos Tres Cuatro no En la frase Y pueden ser De diferentes puntos O sea Es decir Por ejemplo Watashi-tachi-no Nihongo-no-hon-des Watashi-tachi-no Nihongo-no-hon-des ¿Qué dice? Allí Watashi-tachi-no Nihongo-no-hon-des Nuestro libro de japonés Eso es Nuestro libro de japonés Entonces vemos que Watashi-tachi-no-nihongo-no-hon El primer no Es un no de De pertenencia De pertenencia De posesión Y el Nihongo-no-hon Ese no ¿Qué tipo de no es? De unión De unión Entonces se pueden combinar Diferentes funciones Basta que obviamente Esté allí Con una Con una motivación No lo vayan a poner Por poner ¿Vale? ¿Sí están? ¿Sí se entiende chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí? Ok Bien, entonces ahí se los dejo Un poco ahí como Trabajo ¿Vale? Para ir avanzando Ok Vamos a hacer rápidamente Una lectura Y traducción Gustavo-san Primera frase ¿Qué significa? Esa es una manzana Casi, casi No es eso Es esto Esto es una manzana Esto es una manzana O esta, ¿no? Esto es una manzana Ay, sabes Luz-san Siguiente frase Segunda ¿Aquello es un libro? Primero Primero Léela Por fin Arewa Con Deska Eso es Aquello es un libro Jorge-san Siguiente Sorewa Orangie Deska Sorewa Orangie Deska Traducción Eso es Suna Naranja Sores Yani-san La que sigue Aata no Oka-san Uwa Isha Deska Aata no Oka-san Uwa Isha Deska ¿Qué significa? Akeya ¿Mamá Es Médico O es Doctor? Atención No hay Akeya Aata no Oka-san Ah Si Tu mamá Tu mamá Es Médica Doctora Aata no Oka-san Uwa Isha Deska Siguini Andrea-san Kore Jonde Kudasai ¿En qué parte era que tenía que leer? Kore Aquí Koko Watashi no honwa Nihongo no hondes Traducción ¿Qué tiene un libro de japonés? Atención, el verbo tener aún no lo hemos visto Bueno, no tiene Más bien que es un libro de japonés o Ajá, pero hay Watashi Watashi no honwa Nihongo no hondes El libro de japonés está en la frase Pero no, no es toda la frase Entonces ¿Qué cosa es Watashi? Que Es que no se me ocurre No se me ocurre que O sea, sé que Watashi es yo, ¿no? Ok Ajá Pero o sea, ¿cómo relacionarlo con el libro de japonés? No sé Por la partícula no, ¿no? Que acabamos de ver Watashi no honwa Nihongo no hondes La partícula no tiene dos funciones O unir sustantivos O expresar una posesión Entonces Watashi no hon Sodes Sodes Mi libro de japonés Watashi no hon Mi libro es un libro de japonés Watashi no honwa Nihongo no hondes ¿Vale? Ah, ok Sodes Arigata Gerardo-san Onegaishimasu Sore wa nihongo no hondes Traducción Eso es un libro de japonés Perfecto Bien Y la última Heidi-san Are wa mi kishiko no tokei desu Are wa mi kishiko no tokei desu Tokei no es revista Ah, reloj Eso es Aquello es un reloj de México Eso es Arigata Minasan Shisumongarimasu Alguna pregunta Ie 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 Ok, vamos a ver Entonces Una pequeña conversación Entre Diálogo de la izquierda Va a ser entre Martín Y Tomate Y Jorge-san Martín vas a ser A Jorge B Onegaishimasu Diálogo de la izquierda Por favor Empezó con el de la izquierda ¿Verdad? Si Ah no Sumimasen Kore wa anata no hondesu ka Hai So des Arigata gozaimasu Ie Ok ¿Qué era este Ie? No hay de que Exacto No hay de que No hay de nada Ah no Sumimasen Kore wa anata no hondesu ka Hai So des Arigata gozaimasu Ie Ahí tenemos el primero Vamos a leer De la derecha Entre Gustavo san Y Yani san Onegaishimasu Gustavo eres A Yani B Ano So des Sorry wa Orangie desu ka Ie Sorry wa Mi kan desu Ah Arigato So des Ne Arigato gozaimasu Ano So des So des So des Es bastante dentro de un inicio de conversación con alguien que probablemente no conocemos. Y es bastante importante darle la entonación correcta aquí. La parte de... Ascendente. Frase afirmativa normal, entonces tono neutral. Entonces, vamos a intentar repetirlo una vez más. ¿Vale? Andrea-san, vas a hacer A y Luz vas a hacer B en el diálogo de la izquierda, por favor. A no, suimase. Kore wa anata no hondesuka. Hai, so des. Arigatou gozaimasu. Si, ye. So des, ne, arigatou. Y ahora Heidi-san y Gerardo-san, diálogo de la derecha. Heidi, eres A, Gerardo B. Onegaishimasu. So des, ne, arigatou gozaimasu, minas-san. Hai. Entonces, por favor, si desean, capturen estos diálogos. Téngalos por ahí presente, porque puede que los volvamos a encontrar dentro de poco. O sea, las estructuras más que todo. Hai. Hasta aquí, ¿todo claro, chicos? Hai. Sí, hai. Ok. Hai. Y, des, ne, sobre D. Si está todo claro, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, ¿vale? Kore wa san shumai. Justo, no. Hai. Emaska? Sipo denbe? Hai. Hai. Ok. Bien, entonces, aquí tenemos la nueva diapositiva. Vamos a ir avanzando con algunas cosas aquí. Les recuerdo la parte de la partícula no, ¿no? Recuerden que el orden es bastante contrario al español en esta estructura, ¿no? Esto ya lo acabamos de ver. Bien, luego tenemos este ejercicio de la partícula no. Esto se los voy a dejar como tarea, ¿vale? Para ir avanzando ahora, como acabamos de ver el tema, esto era un poco más por si iniciábamos la clase de hoy con esta diapositiva, ¿no? Pero como hemos iniciado con las de la semana anterior aún, entonces ya lo tenemos bastante fresco, ¿no? Bueno, les pido que capturen esta diapositiva, la envíen en el grupo de WhatsApp, por favor, a alguien de ustedes, y creen mínimo cuatro frases. Es más, creen cinco frases, ¿vale? Mezclando los elementos que ven en pantalla. Tenemos aquí a María-san, Kodomo, Onna, Otoko y Tomodachi. Estas son las personas en sí, ¿no? Así que todas las frases van a ser de posesión. Ya luego los objetos a poseer son empitsu, kutsu, saifu, jiten-sha, shinbun. Ahí, acá tienen las traducciones al lado. Kodomo, niño, onna, mujer. Otoko, hombre, tomodachi, amigo. ¿Puedo utilizar core para referirme a personas también? Idealmente, no. Hay otro como que es un poquito más formal, sería cochira. Cochira sería para persona. Por ejemplo, si tú quieres decir, no, esta es María. ¿No? Sería un poco raro introducir en la conversación diciendo, core wa María-san-les. ¿No? Sería un poquito más respetuoso, cochira. Cochira wa María-san-les. ¿Vale? Pero sí puedes usar los demostrativos que hemos visto para crear frases, por ejemplo, a core wa, a... Kodomo no saifu des, por ejemplo. Eso sí. ¿Ires acá? Ay, obrigado. Ok. Bien, vamos entonces a continuar. Esto se los dejo para la próxima clase. Déjenme anotármelo por algún lado porque luego empieza la clase y no me... Nadie me hace acuerdo de que había tarea. A ver, frases de ejemplo. Ok. Bien. Creo que es la tarea. Luego que nos tenemos aquí. Ok. Accesivamente una parte de precisación de fonética. Ya creo que les había hablado un poco la otra vez. Es la partícula wa, la sílaba ha en sí. ¿Qué sucede? Eh... Wa. De core wa o busutabo san wa. Nantoka, nantoka. Se pronuncia justamente wa. Cuando esta sílaba está en función partícula. ¿Vale? La sílaba en sí, cuando se escribe en hiragana... Esto lo vamos a volver a ver cuando aprendamos hiragana. Para que quede mucho más claro. La sílaba es... La que escribimos es la sílaba que está dentro de la columna de ja. ¿No? Como podemos ver aquí. Ja, hi, fu, he, ho. Pero es esta, esta que ven acá, la que se lee wa cuando está en función partícula. Entonces, la sílaba tiene dos lecturas. Ja, generalmente. O wa, cuando está en función partícula. Y deska. Esta me parece que debería sí darle una captura también porque esta es muy importante. Por ejemplo, cuando decimos hajimemashite. Hajimemashite. Allí estamos pronunciando la sílaba ha. Al inicio. Hajimemashite. Pero cuando luego decimos watashi wa. Watashi wa. Ese wa, después del watashi. Es la misma sílaba ha. Se escribiría igual con la misma grafía. Pero se pronunciaría wa. Porque está en función partícula. Porque está marcando un sujeto. Watashi wa gusutabo desu. Yo soy Gustavo. También se pronuncia wa en algunos saludos históricos. Como konnichi wa, konbanwa. Son saludos que vienen desde la antigüedad. Entonces se quedó así. Pero se escriben con la sílaba ha. Ahí. Chotokai te. Por favor, escriban lo tengan en cuenta. Repito, lo vamos a encontrar en su momento en Hiragana. Pero ya es necesario que lo vayan viendo. Ok. Que lo vayan teniendo ahí presente. Puedo pasar a la siguiente diapositiva. Están terminando de anotar. Una duda. Sí, sí. El haji fujejo. ¿Qué tiene a tu ver? Nada. Esa es la columna que contiene a la sílaba ha. De la cual sale la explicación que les he dado. Que esa sílaba ha tiene dos lecturas. Ha y wa. Wa cuando está en función partícula. Cuando decimos watashi wa, por ejemplo. O watashi wa, Gustavo desu. Eso les explico porque en muchos libros, en mucho material en línea, está mucha la tendencia de, al momento de escribirlo en romagi, o sea, en alfabeto latino, que usamos nosotros para aprender aún antes de haber escrito y aprendido Hiragana. Se escribe con doble B-A. Y yo también a veces lo escribo así, con doble B-A. Pero hay un problema al hacer eso. Porque si hay una sílaba oficial que se escribe en groma allí con doble B-A. Y no es esta. Es otra. Es esta. ¿Vale? Esta es wa. Y se escribe doble B-A. Esta es ha. Y se debería escribir ha. H-A. Pero se va a pronunciar wa cuando está en función partícula. Ese es el lío. Ese es, digamos, la excepción. El asterisco allí. ¿Vale? Sí. Sí, gracias. De nada. Vamos entonces a ver la siguiente. Ok. Ok. Estas simplemente siempre son partes de práctica. Lo vamos a pasar. Es solamente creación de frases. Pero ya hemos estado haciendo mucho de esto ahora. Vamos a ir viendo otra serie de demostrativos. La segunda. Pero estos no son adjetivos. Estos son pronombres demostrativos. Escriban por favor allí. Pronombres demostrativos. Ahí. A ver. Gerardo Sanz. Ayúdame con la lectura de la frase, de la pregunta aquí en pantalla. ¿Qué? Gerardo Sanz. ¿Me escuchas? Sí. Nada más que mi internet está como trabajando. Perdón. Ok. No te preocupes. Entonces es la frase, ¿verdad? Konoringo wa anatanodeska. Ajá. Arigato. Konoringo wa anatanodeska. Konoringo wa anatanodeska. Bien. Kono forma parte de este nuevo grupo de pronombres demostrativos. Ok. Vamos a ir viendo qué significa. Dice, ¿Esta manzana es tuya? Konoringo wa anatanodeska. ¿Esta manzana es tuya? Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿De no rinco wa anatanodeska? ¿De no rinco wa anatanodeska? ¿Akai desuca? Midori desuca? ¿De no desuca? ¿De no desuca? ¿De no rinco wa anatanodeska? ¿Vacarimashita ka? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo traducirlo? Sí. Él está preguntando, ¿cuál manzana es tuya? Eso es. Ah, no sé si lo está entendiendo. ¿De no rinco wa anatanodeska? ¿Cuál es tu manzana? Akairingo. Akairingo desuca. Midori rinco desuca. Akairingo, manzana roja. Midori rinco, manzana verde. ¿Dono desuca? ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Sí se entiende? Hay. Ok. Bien. Entonces, ahí tenemos la palabra interrogativa de este grupo de demostrativos. Dono. Dono. A ver, antes de mostrarles ahora todo el grupo, ¿qué características notan de esta serie? ¿En qué se diferencia desde ya de la primera serie que hemos visto? Pues, lo primero que yo me di cuenta es que en la pregunta no vino seguido de ga. Exacto. O sea, no fue dono, garingo, guanatanodeska. Exacto. Bien. Y ahí mismo surge otra característica, si te das cuenta. ¿Cuál sería? No, no me doy cuenta. A ver si hay... Fue lo único que vi. A ver, la ausencia de ga, en este caso. Bien. Pero justamente, al haber una ausencia de ga, ¿no? Te das cuenta también de otra cosa. O sea, no debería ser, digamos, un poco allí muy latente a la vista. ¿Cuál era una de las características que yo les dije? Esquíbalo en rojo cuando vimos la primera serie de demostrativos. A ver si recuerda. El guá. El guá, ¿dónde? ¿En qué parte? El guá, este, no está después del dono. Exacto. Esa es, digamos, la otra diferencia. Si vemos aquí el dono y vemos la frase anterior, con oringo guá, a nata no desca, la partícula guá no está después del demostrativo. ¿Qué hay entre el demostrativo y la partícula guá? El objeto. No, un objeto que en términos morfológicos sería un sustantivo, justamente. Y ahí tenemos la gran diferencia entre la primera serie de demostrativos, que eran adjetivos, y en estos que son pronombres, que van a estar siempre seguidos de un sustantivo. ¿Vale? Esta es la característica de esta segunda serie. Cono, sono, ano y dono van seguidos de un sustantivo. Y después del sustantivo va la partícula guá. Si así lo desean. Si así la frase lo necesita, más que todo. Más que así lo deseen, si así la frase lo necesita. ¿Vale? Entonces, cono, sono, ano, significa exactamente lo mismo que core, sore, are. Pero hay que tener bastante cuidado, porque core, sore, are es este, esta, ese, esa, aquellos, aquellas, por ejemplo. Pero la diferencia es que estos signos pronombres van a acompañar al sustantivo. Entonces, cono, sono, ano, dono, más sustantivo. Cono, cononoto wa, watashi no desu. Cononoto wa, watashi no desu. Este cuaderno es mío. Cononoto wa, watashi no desu. Cono, boom, mo, ok, desu. ¿Qué es acá? ¿Se va entendiendo? Hay. Hay. ¿Cómo entender cuándo usar una, cuándo usar la otra? No, me refiero a las series de demostrativos. Podrían un poco ayudarse de... A ver, voy a abrir una diapositiva nueva. Para ver si es que queda claro aquí, esta parte. Por ejemplo. Yo hago este truco. Tengo esta, esta ayuda mental que me he creado y que he comprobado a lo largo de los años. Vamos a ver. Déjame eliminar aquí. Que cuando hacemos, por ejemplo, y yo digo... Ah, perdón. Déjame que tengo el teclado en hiragana. Ok. Si yo digo... Kore wa... Kore wa... Hanades. Hana es flor en japonés. ¿Vale? Kore wa hanades. Esto, teniendo el wa aquí, yo lo podría traducir en español. Esta es una flor. Y yo le intento encontrar una similitud de orden de elementos poniendo el wa con el verbo es. Entonces, atención, aclaro, no es una traducción literal de elemento, 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 elemento. No. El es, si queremos ser correctos, es el des del japonés. Pero yo lo intento pensar así para entender qué es lo que estoy diciendo. En cambio, si yo quiero decir... Digo... Konohana wa... Acai des. Konohana wa... Acai des. Acai es rojo. Color rojo. Acai. Konohana wa acai des. Esta flor es roja. Esto yo lo podría traducir en español justamente así. Esta flor es roja. Tengo Konohana. Konohana vamos a ponerlo aquí ahora de este color. ¿Vale? Para entendernos. Y aquí quedaría, digamos, una... Podría ser una ayuda a ustedes para ver cómo funciona un elemento u otro dentro de la... De la... De ambas estructuras. No sé si... No sé si queda un poquito claro. Capaz. Miren. Es innecesario tener en cuenta esta... Esta variación. ¿No? Porque con el core wa... Lo que hacemos es poner ya... Marcar con la partícula wa justamente. No hay que olvidarse nunca de la función de la partícula wa. Marcamos un sujeto, un tópico, un tema. ¿Cuál es el tema en core wa hanades? Core. ¿No? Ya que se está siendo marcado con el wa. Y entonces yo estoy poniendo en realce la frase core. Esta. Esta. Entonces, esta es una flor. Core wa hanades. ¿No? Core wa hanades. Por ejemplo. Hagamos de cuenta que esta es una flor. ¿No? Core wa hanades. Estoy presentando. Mientras que con la otra serie de demostrativos, estoy yo intentando describir más que todo. Cono hanada wa acaides. Miren. Esta flor. Cono hanada wa. Ahora es esta flor el sujeto. Cono hanada wa acaides. Es roja. Y desca. ¿Se va entendiendo? Como tal, el cono, bueno, el cono, sono, ano, sirve más que nada para facilitar la inclusión de un adjetivo, ¿no? Sodes. Por eso les digo que, digamos, un uso, el uso de la segunda serie, o sea, de esta que estamos viendo, es un poco más para ayudarnos a describir. ¿No? Por ejemplo, para, o sea, con core, sore, are, lo que hacemos es poner en evidencia, poner en realce, el mismo demostrativo. Porque ya lo estamos marcando con wa, por regla. O core wa, esto. Y ya está. Ya luego yo puedo decir lo que quiero después, sí. Pero esto, y una, 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 digamos, una especificación. Con cono, como tenemos sí o sí, estamos obligados a usar ya el sustantivo, por regla gramatical. Cono hana. Cono no to. Cono no to. Ya esa es la estructura que se pone como sujeto. Cono no to wa. Este cuaderno. Cono no to wa. María san no des, es de María. Y ya luego yo describo. O cono no to wa. Mura sabides. Es de color violeta. Y deska. Si no entienden de esta forma, al menos entiéndanlo de la forma gramatical. Aunque la primera serie va sí o sí seguida de wa. Esta serie va sí o sí seguida de sustantivo. ¿Vale? Si les ayuda una u otra forma, pero la cuestión es que recuerden esta parte de gramática. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Onegaishimasu? ¿No? ¿Ninguna duda? Ie. 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 Ok. Aprovecho entonces para recordarles también una parte importante aquí. La omisión. La omisión de sustantivo en la respuesta. Esto es bastante importante porque la acabamos de encontrar en frases que acabamos de hacer. ¿No? Y en ejemplos. Por ejemplo. Kore wa gusutabo san no shinbun des ka. Kore wa gusutabo san no shinbun des ka. ¿Qué habíamos dicho que era shinbun? ¿Periódico? Periódico. Estaba buscando a ver si tenía uno cerca. No tenía ninguno. Ok. Kore wa gusutabo san no shinbun des ka. Bien. ¿Qué pasa cuando respondemos aquí? ¿No? Para no tener que repetir todo el objeto. Y decimos. Hai gusutabo san no des. Hai gusutabo san no des. Ya no repetimos shinbun. Porque ya fue dicho en la frase anterior. En la pregunta. Si yo le pregunto. Por ejemplo. A ver. A Heidi san. Heidi san. Tone. Kore wa. Kore wa. Anata no hon des ka. ¿Cómo me respondes omitiendo hon? Así como en el ejemplo. ¿Me podría repetir ese? Mmm. Heidi san. Kore wa. Anata no hon des ka. Hai. Anata no hon des ka. ¿No? Anata significa tú. ¿No? Y si dices que la respuesta es afirmativa. ¿No? Entonces no puedes responder con sí. Es tuyo. ¿No? Deberías responder con sí. Es mío. ¿No? Ya que yo te estoy preguntando si es tuyo este libro. Hai. Wata shi no des. ¿Sí? Wata shi no des. Mmm. Exacto. Eso des ne. Hai. Wata shi no des. Hai. Wata shi no des. Y des ne. Omitimos. Omitimos el segundo sustantivo. ¿No? Cuando ya tenemos una pregunta que incluye posesión. ¿Vale? En la respuesta lo podemos omitir. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Hai. Sí. Hai. Aquí. Bien. Vamos a practicar un poco esta nueva serie de demostrativos. ¿Ok? Tenemos aquí entonces algunas palabras nuevas a tener en cuenta. Vamos a ver primero este léxico y luego los usamos para realizar frases. ¿Ok? Tenemos shimbun. Habíamos dicho es periódico. Sore de. Kabang. Todos repitan después de mí la palabra en japonés, por favor. Kabang. 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 Mochila. Ame. 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 Dulces, golosinas. Ame. Ame. Sugini. Sumajo. 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 Celular. Sumajo es la abreviación de sumajo. Smartphone. Así que celular, pero se sobreentiende un celular moderno. ¿Ok? Saifu. 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 Recuerden, en este contexto no hay sonido F en japonés. Ese es el que ponemos en Roma allí porque es el que un poquito se le asemeja. Pero el sonido es un poco con los labios no cerrados del todo. O sea, la boca no cerrada del todo. Y sacando el aire como haciendo un suspiro hacia afuera. No hay pronunciando la vocal U. Fu. 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 Muy chido. Fu. Eso es. Hay. Fu es. Ese es el sonido. Entonces, saifu. 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 Eso es. Ay, arigato. Siguiente. Me gané. Me gané. Me gané. Me gané lentes, anteojos. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas palabras? Vamos a crear. No, me adelanté a la tercera serie. Vamos a crear frases. Vamos a crear frases. Entonces, tenemos que ir avanzando con la creación de lo que son los elementos con la segunda serie. A ver, cualquier tipo de frase, frase libre. Podemos utilizar cualquier partícula. Onegai shimasu. Con cualquiera de las seis palabras que acabamos de aprender. Piensen un momento y luego me levantan la mano de la aplicación y me dicen su frase. Gracias. 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 Lo primero podría ser Konoame wa Watashi no desu. So desu, Konoame wa Watashi no desu. Bien. Impresionante que ya hemos pensado lo mismo. Nada más que yo lo hice en pregunta. Yo lo hice en pregunta. No, no puede ser. A ver, dime, dime. Puse lo mismo. Cambiemos de entonces el Watashi no, por algún sujeto. Yo empecé Watashi. Hice Kodomo. Ah, ok. Entonces está bien. Konoame wa Kodomo desu. Kodomo no desu. Kodomo no desu. Konoame wa Kodomo no desu. No, porque si no le ponemos el no, preguntamos si el niño es el dulce. Vale. No, returio. Konoame wa Kodomo no desu. ¿Otra frase? Podría ser Kono Kaban wa Anata no desu. Bien, siguiente frase. A ver, les digo yo una en español, ustedes intentan hacerla en japonés, ¿vale? Este periódico es del amigo de mi papá. ¿Cómo se dice papá en japonés? ¿Otosan? Ese es padre en general, cuando hablamos de nuestro papá. ¿Recuerdan en la clase de fonética? ¿Otosan? No, Otosan es el mismo, un padre en general. ¿Otosan? A ver, lo vamos seguramente a encontrar de nuevo, pero ahí para que ya vayan sabiendo. Oka-san, mamá, madre en general, pero mi mamá, jaja, jaja. Oto-san, papá, padre en general, pero mi papá, chichi. 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 Ahí. Entonces ahí tienen... ¿Dónde sería... ¿Dónde sería...? ¿Falta un elemento? Kono-shin-bun-wa, hasta aquí está bien. Kono-shin-bun-wa... Ah, perdón. Kono-shin-bun-wa... Este... Tomodachi no tosan des. Atención. ¿Quién posee el amigo? ¿Sería Kono-shin-bun-wa, no tomodachi, no chichi des? Hay un no de más, nuevamente. Kono-shin-bun-wa... Kono-shin-bun-wa, chichi no tomodachi des. Kono-shin-bun-wa, chichi no tomodachi des. Este periódico es del amigo de mi papá. Vamos a crear otra. A ver, una más difícil. ¿Tomo dachi des, amigo? ¿Todo es? Ok. Estos anteojos son... Vamos a usar una marca, ¿vale? Vamos a pensar, ya que... A ver, vamos a decirles, inventar. Estos anteojos son gucci. ¿Cómo quedaría? Estos anteojos son gucci. No me gané, gucci des. Estaría bien, pero si gucci fuera simplemente, ¿cómo decir, no? A ver, la frase es correcta gramaticalmente, ¿no? Pero le falta el no ahí para indicar la pertenencia o unión de. Ok, ok. Ya que es una marca. Con omega negua... Se podría traducir como... Perdón. Se podría traducir como es de gucci, ¿no? Exacto. So de este. No, por eso les dije, vamos a hacer una marca, porque también es bastante importante entender este contexto. Porque en el contexto de marcas en general, por ejemplo, para decir, esta película... A ver, esta película es de Netflix. ¿Cómo sería? A ver, película es Ega. Ega. Ay, no, se escribe mal. Lo corrige el Zoom, perdón. Cono eigawa... Netflix no des. So des, me. Cono eigawa... Netflix no des. No se maravillen de Netflix en japonés, porque no es nada. Es muy corto. Hay marcas muchísimo más grandes. A ver, Netflix en japonés sería Neto... Furikusu. Neto furikusu. Horror. Neto furikusu. Entonces, Kono eigawa... Kono eigawa... Netflix no des. Ay, perdón, es la autocorrección de Zoom, eh. Ega es la palabra. Kono eigawa... Netflix no des. En esta película es de Netflix. Bien. Entonces, en ese contexto también usamos la partícula no. No, cuando tenemos que indicar la, diría yo, no, también la pertenencia, no, es lo mismo, no, la pertenencia a una cierta marca, no, a una cierta, a un cierto contexto también. Muy bien. ¿Vale? Por ejemplo, ustedes son estudiantes de Marquesa. A ver, esa, traduzcamos esa. Ustedes son estudiantes de Marquesa. Hay que añadirle, estudiantes de japonés de Marquesa. Hay,ちょっと考えて. Anata, Tachi, Kakuse, Wa, Marquesa, Nodes. A ver, los elementos a usar están, el orden no está bien. Anata, Tachi, está bien, en ese orden, pero después el resto está mezclado. ¿Cómo quedaría? ¿Ustedes son estudiantes de japonés de Marquesa? Anata, Tachi, Wa. Anata, Tachi, Wa. Anata, Tachi, Wa. Nihongo no Gakusei no Marquesa desu. No. 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 Marquesa es la entidad. Y como entidad, ¿no? Es como si fuera una persona. Es quien posee. No puede estar al final. Yo lo puse como Anata, Tachi, Wa, Marquesa no Gakusei no Nihongo desu. Ok. La primera parte está bien, pero Gakusei no Nihongo imposible. Ok. Sería Gakusei, entonces. Al revés. Nihongo no Gakusei. Anata, Tachi, Wa, Marquesa no Nihongo no Gakusei desu. So desu. Anata, Tachi, Wa, Marquesa no Nihongo no Gakusei desu. Tan cerca, pero tan lejos. Ay, eso es. Exacto. Hay que siempre pensar a las reglas que les he comentado, ¿no? Elemento de posición, elemento importante, elemento de realce, quien posee si es sujeto, quien posee si es persona. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? IE. ¿Seguros? Pues al menos no por mi parte. Ok. Bien. A ver, entonces. No quisiera iniciar ahorita en los minutos que nos quedan la parte de lo que es la nueva serie de demostrativos. Lo vamos a dejar para ver. Probablemente va a ser el día viernes la clase de recuperación de hora 30, pero vamos a ir viendo durante la semana y ahora les voy a enviar un mensaje en el chat de WhatsApp. Y a ver los demás estudiantes que no se conectaron hoy. Primero, que me digan el por qué. Y segundo, para ver bien esta parte, ¿no? De la recuperación. ¿Vale? ¿Qué quería decirles? ¿Qué quería aprovechar para comentarles? No me acuerdo. Siempre digo, les tengo que decir esto al final y como no lo anoto. A ver, déjenme ir a ver mis apuntes. Ah, sí, ya. Como siempre. A ver, la próxima clase, supongo que sería justamente la clase del viernes. O sea, la clase de recuperación allí. En esa clase vamos a tener y vamos a empezar a escribir jiragana. ¿Vale? O sea, que ustedes tienen que ir a su classroom y tienen que descargarse sus plantillas. En el caso que quieran utilizar las que yo les he compartido. O si tienen un libro o otro material de plantillas para estudiar jiragana, tenganla a la mano. No es necesario imprimir nada, repito. Si ustedes no quieren hacerlo, no lo sientan como obligación. Si tienen un cuaderno, cualquiera lo pueden utilizar. Pero si quieren tener, digamos, cuadernos un poco más mirados, que les permitan a escribir mejor. Yo les recomiendo estos cuadernos de recuadro alemán, ¿vale? Cuadriculados, pero de recuadro alemán, que son más grandes. Los que usan los niños en el kinder, capaz. Porque eso, en ese recuadro, les va a ayudar a escribir bastante bien los trazos. No tienen que andar pensando por ahora a escribirlo pequeñito o perfecto, porque no. O sea, si están aprendiendo, necesitan algo donde escribirlo grande, hasta que ya lo asimilen, o lo dominen para que ya lo escriban normal. O tienen la opción de imprimir las plantillas, las mías, que les compartí, o cualquiera que encuentre en internet que les parezca más bonitas, no sé. O comprarse un cuaderno de recuadro alemán, o no hacer nada, pero tener una hoja donde al menos practicar durante la clase. Depende de lo que ustedes deseen. Ahora, yo hablo siempre en parte de física, de cuadernos, hojas físicas. Pero quien tiene iPad, quien tiene dispositivos que les permitan escribir en pantalla digital, también pueden utilizar claramente. Solo que, como les voy a ir pidiendo durante las clases pruebas de que están escribiendo, sí necesitaría luego que me envíen, en el caso que sea digital, las capturas digitales de lo que han escrito. Ya si son en papel, en hoja, pues las fotografías. ¿Vale? Se los digo desde ya. Ahora, vean bien, ya que la clase probablemente es el viernes de recuperación, vamos a empezar con Giragana. ¿De acuerdo? ¿Yですか? Ahí. Ok. Giragana es un largo camino que vamos a recorrer. Probablemente lo vamos a utilizar, lo vamos a ver en tres sábados. O sea, empezamos como el viernes, lo vemos el sábado y el que sigue, y probablemente el que sigue también. Es un camino bastante largo, no solamente por la parte de escribir y enseñarles a escribir, sino porque hay muchas prácticas. O sea, tenemos CAHOOTS, tenemos... ¿Con ustedes ya hice un CAHOOTS? Todavía, ¿no? Ok. Entonces también vamos a ver si lo hacemos el sábado. Ya luego los vamos a... Se los voy a ir comentando. Déjenme que lo noto. Ok. Probablemente este sábado, el que viene, hagamos un CAHOOTS. Vale, ya les voy a ir comentando qué aplicación es, para quien no la conoce. Se van a venir prácticas de lectura, después de Giragana, práctica de dictado. Entonces, por eso es que se abarca bastante tiempo en el curso, porque es extremadamente importante. Una vez que aprendemos Giragana, se olviden del Romaji. Por ejemplo, esto. Este que ven aquí, ¿no? Es el Romaji. Es la representación con alfabeto latino de palabras japonesas. Una vez que hayan estudiado Giragana y aprendido, ya aquí no va a haber esto, sino que va a haber esto. Y ustedes van a tener que saber leerlo. Van a tener que poderlo leer fluidamente, después de esa parte del curso. Bien. Los que ya saben Giragana, pues lo van a ver como modo de ahondar más en el tema. O modo de practicar más. Nunca está de más practicar Giragana, créanme. Nunca está de más. Porque a veces parece que ya se asimiló todo, pero de repente, ¡boom! Por ahí hay una sílaba que no nos acordamos. Entonces, véanlo como modo de repaso. Y de paso también van ayudando a sus colegas, ¿no? Que están aprendiendo a centrarse mejor también en esta parte. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario final? Y... ¿No? Luego, Catacana también va a ser otro elemento que vamos a ir estudiando en clase. Y también vamos a ver canjis. Así que, durante el curso, además de la conversación, además de los diálogos, además de la gramática, además de cosas de cultura que les digo, vamos a tener también parte de escritura. Y, según yo, también un poco de parte de comprensión de lectura. Entonces, sí, por ahora hemos estado bastante tranquilos, ya la siguiente clase empieza con lo fuerte. No vamos a empezar a darle un poquito más de intensidad, porque si no, nos vamos a atrasar mucho en el temario. ¿No? Pero yo creo que no vamos a tener problemas. Pero sí les exijo que practiquen, por favor, practiquen. No dejen las cosas así. No dejen su cuaderno empolvado una semana y nomás lo tomen el sábado a las 8 y 59 de la mañana cuando empieza la clase. No, eso no lo hagan porque pues ahí no van a llegar muy lejos. No se los digo así tal cual. Pero necesitan ir viéndolo durante la semana. Necesitan practicar. O tener las cosas que hemos visto aquí e intentar mentalmente. Por ejemplo, hoy hemos visto partícula no de posesión. No sé, ven a su gato con su juguete. Buscan cómo se dice gato, cómo se dice juguete. Y cómo digo el juguete de mi gato en japonés. ¿Cómo sería, por ejemplo? Y lo crean mentalmente o lo escriben. Ese tipo de ejercicios tienen que volverse algo común en ustedes. Yo he tenido grupos de que se daban cita. Era un sabatino también. Se daban cita, por ejemplo, un jueves. Se encontraban todos en Zoom, en otra reunión aparte entre ellos. Yo no estaba. Y practicaban las cosas por media hora. Hacían como conversación entre ellos de cosas que habíamos visto en clase. Yo no digo que tengan que hacerlo. Pero sí es una muy buena idea. Por ahora capaz no mucho, pero una vez que ya se ponga un poco más, diría yo, fuerte, ¿no? Los temas. Capaz sí sería como que muy buena idea hacerse grupos de estudio, grupos de repaso. Capaz un día antes de clase, un par de días antes de clase o durante la semana. Para reforzar los temas. Porque desde ya les digo que esto es cero en comparación a lo que se viene. Es realmente cero. Pero entonces, como se vienen cosas en japonés N5 bastante que van a requerir mucho empeño, mucho estudio, vayan haciéndose desde ya hábitos y costumbres que les ayuden a afrontar este largo camino que tenemos por delante. Entonces, yo como siempre con esto no busco asustarlos, sino que busco darle las herramientas que hubiese querido que alguien me las hubiera dado a mí en su momento. Pero no, yo tuve que aprender a cocachos. En Perú no se dice cocachos esto. No sé cómo lo llaman en México. Cuando alguien te da así en la cabeza. ¿Golpes en la cabeza? Pero bueno. Corrones. Eso, eso. No, entonces, en Perú hay una frase que es, a cocachos aprendí. O sea, a esto aprendí. A punta de esta, cada momento, ¿no? La educación antiguo ahí ya no se hace. Pero sí les digo, ¿no? O sea, es necesario hacerse hábitos de estudio. ¿Ok? Y con esto termino mi charla motivacional 2.0. Espero que la tomen en cuenta. Y de mi parte sería todo por esta clase. Vean los mensajes de WhatsApp, por favor. Y vean Classroom, que en media hora ya tienen toda la información. Diapositivas y video. ¿Ok? Que tengan una bonita semana. Probablemente, probablemente nos vemos el viernes. Y también es sábado. Así que, cuídense. Estudien. Y Mataraeshu. Hasta la próxima. Mataraeshu. 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 Cuídense. Chao, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.